Las enfermedades se pueden registrar en cualquier lugar, atatando a las personas sin importar su poderío o la fama con la cuenten. Un ejemplo de ello es lo que vive el actor Héctor Bonilla. La revista TV Notas dio a conocer que el actor Héctor Bonilla lucha por su vida, debido a que los médicos le diagnosticaron cáncer de riñón derecho en etapa 4, un hecho que la misma estrella confirmó hace unas horas. El portal de espectáculo refirió que los especialistas invitaron a Héctor Bonilla a tomar el suficiente descanso, sin embargo, un informante explicó que el artista no puede hacerlo porque no tiene los recursos para pagar el tratamiento, por lo que debe trabajar. TV Notas informó que el actor, de 80 años, ya comenzó con su respectivo tratamiento de quimioterapias, por lo que espera librarse de la enfermedad letal. Un amigo del actor Héctor Bonilla explicó que desde hace tres meses comenzó a sentirse muy cansado, por lo que sus compañeros de la obra Los Mosqueteros del Rey y su familia lo invitaron a ir al médico. La página refirió que los doctores mandaron a Héctor Bonilla a practicarse diferentes análisis y cuando le entregaron los resultados, el médico especialista dijo que el cáncer estaba muy avanzado. Héctor Bonilla puntualizó que efectivamente tiene cáncer en el riñón derecho y ya terminó el primer mes, por lo que la doctora dice que va de maravilla, esperando que la meta de vencer a la enfermedad se cumpla. ¿Qué le dirías a Héctor Bonilla en este difícil momento? Fotografía, YouTube y TV Notas con información de TV Notas, e-consulta y canal 11 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment.